Buen medio día para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos de la Copa Uruguay donde los octavos de final dejó el resultado de la victoria de River Play ante Wonders 4 a 0 los goles convertidos por Facundo González al minuto número 20 Tiziano Correa al minuto número 63, el segundo Austin Vera al minuto número 76, el tercero y Valentina Moroso al minuto número 85 le daba el cuarto y la clasificación a River que se metió en la siguiente instancia de la Copa Uruguay Mientras tanto, Montevideo City Torque derrotó a Deportivo Maldonado 2 a 0 los goles convertidos por Juanquín Ceballos al minuto número 6 y Lucas Acosta al minuto número 94 Allí lo que es los dos enfrentamientos de Copa Uruguay y los clasificados a cuartos de final Pasamos a hablar del torneo Apertura que fue denominado 100 años de la Vuelta Olímpica y comenzará el viernes 16 de febrero El intermedio por su parte se llamará Atilio Narancio y el clausura José Nassasi La fecha número 1 tendrá a Fénix enfrentando a Danubio Deportivo Maldonado con Boston River Nacional con River Plate Racing con Liverpool Cerro ante Wonders Rampla Junior se va a estar midiendo con Defensor Sporting Miramar Misiones con Progreso y Cerro Largo ante Peñaro la primera fecha que comenzará reitero el viernes 16 de febrero estará comenzando el torneo Apertura Mientras tanto Peñarol oficializó la llegada del extremo argentino Leonardo Sequeira el club es jugador de 28 años firmó un vínculo con los aurinegros a préstamo por un año con opción de compra y ya quedó habilitado para jugar Sequeira como decíamos extremo argentino de 28 años llega a préstamo desde el grupo Pachuca por una temporada con opción de compra tuvo pasajes por Central Córdoba Belgrano Querétaro Real Oviedo y Everton de Viña del Mar en el que en el 2023 anotó tres goles y dio una asistencia en 41 encuentros allí las novedades de Peñarol que bueno vive horas complicadas con el tema del pase de Aquelova el marfilenio eligió solos de Tijuana y dejó plantado a Peñarol donde su representante ya no atiende el teléfono y en un grosero error de la dirigencia en anunciar un refuerzo cuando todavía no estaba firmado mientras tanto Liverpool se estaría concretando una sensible baja como es la de Thiago Vecino tiene todo encaminado su arribo a Vélez de Argentina luego de que este jueves se acordara los detalles acontractuales para su arribo vecino de 24 años y autor del gol que le diera la Supercopa Uruguaya ante Defensor Sporting días atrás recibió el llamado de Club Argentino que dirige Gustavo Quinteros para sumarse a la institución algo que se potenció tras la salida del argentino Santiago Castro reitero Vecino estaría llegando a Vélez de Argentina en una sensible baja para el equipo de La Cuchilla también marcar que el defensa uruguayo Matías de los Santos por el cual Peñarol negociaba hace varias semanas se transformaría en nuevo jugador de Liverpool con quien firmaría un contrato por un año de extensión el zaguero que estuvo en la mira para sumarse al equipo de Aguirre que incluso llegó a decir que estaba todo acordado en conferencias de prensa no llegó al club en otra perla para este Peñarol que anuncia los fichajes pero no los concreta Matías de los Santos va a estar llegando a Liverpool y estará jugando por esta temporada cambiamos de tema hablamos del fútbol del interior porque Noffice jugó la última fecha el pasado miércoles y dejó los siguientes resultados en Sub-18 en el sur Serie A Florida le ganó a Kazupá 14 a 0 la tabla indica que Florida se clasificó con 12 unidades Caneones se clasificó con 6 eliminado Kazupá sin puntos en Sub-18 Serie B San José Capital y Colonia Interior empataron 1 a 1 Colonia Capital le ganó a San José Interior 4 a 2 la tabla quedó con Colonia Interior con 16 puntos 2 clasificados San José Capital clasificado con 9 eliminados Colonia Capital con 7 y San José Interior 1 en el sur Serie C Flores le ganó a Sarandir el G3 a 1 San Gregorio y Durazno empataron 2 a 2 se clasificaron Durazno con 13 y Flores con 12 en Sub-18 en el litoral Serie A Bella Unión le ganó a Tranqueras 9 a 2 y Guichón derrotó a Liga Agraria 4 a 1 la tabla quedó con Bella Unión clasificado con 12 puntos Guichón clasificado con 10 unidades seguimos en Sub-18 en el litoral Serie B Río Negro le ganó Dolores 3 a 0 Mercedes le ganó a Jun 4 a 1 la tabla quedó con Río Negro clasificado con 15 Mercedes clasificado también también con 15 puntos Sub-18 en el este Serie A la Valleja le ganó a Cerro Chato 2 a 0 33 le ganó a Varela 4 a 0 la tabla quedó con 33 clasificado con 14 puntos la Valleja clasificado con 14 y Cerro Chato clasificado con 3 eliminado Varela con 3 en la Serie B Rocha y Vergara empataron 0 a 0 Chuy le ganó a Cerro Largo 1 a 0 la tabla quedó con Cerro Largo con 13 clasificado Vergara clasificado con 7 Chuy clasificado con 7 eliminado Rocha con 6 en Sub-18 en la Serie C Maldonado 1 Caneones interior 1 la tabla quedó con Maldonado clasificado con 6 Caneones interior 5 clasificado y eliminado zona oeste con 4 pasamos a Mayores en el Sur Serie A Florida le ganó a Cazupá 5 a 2 la tabla quedó con Florida clasificado con 9 puntos Caneones clasificado con 6 eliminado Cazupá con 3 en la Serie B San José Capital derrotó a Colonia interior 2 a 1 Colonia Capital le ganó a San José interior 2 a 0 las posiciones finales quedó con Caneones Capital clasificado con 12 puntos San José Capital clasificado con 12 eliminados Colonia interior con 9 y San José interior con 3 en Mayores en el Sur próxima fase será la Serie 1 con Florida San José Capital y Durazno en la Serie 2 tendrá a Colonia Capital Caneones y Flores Mayores en el Litoral Serie A Victoria de Bella Unión frente a Tranqueras 9 a 0 Liga Agraria le ganó a Guichón mejor dicho Guichón le ganó a Liga Agraria dos tantos contra uno la tabla quedó con Guichón clasificado con 16 unidades Bella Unión clasificado con 12 eliminados Liga Agraria con 7 y Tranqueras sin puntos en la Serie B fue victoria de Río Negro ante Dolores 2 a 1 Mercedes le ganó a Jun 3 a 1 la tabla quedó con Mercedes clasificado con 13 Dolores 9 Jun 7 Río Negro 6 próxima fase en el Litoral en Mayores quedó con Mercedes Bella Unión Guichón Dolores o Río Negro Mayores en el Este Serie A Victoria de La Valleja ante Cerro Chato 7 a 0 33 le ganó a Valle Ordóñez 6 a 0 la tabla quedó con La Valleja con 13 clasificado 33 clasificado con 11 Valle Ordóñez clasificado con 5 eliminado Cerro Chato con 4 en el Este la Serie B Victoria derrocha ante Río Branco 5 a 1 Cerro Largo le ganó a Chuy 3 a 1 la tabla quedó con Rocha clasificado con 14 puntos Cerro Largo clasificado con 10 Río Branco clasificado con 7 eliminado Chuy con 2 en el Este la Serie C Maldonado le ganó a Canelones 5 a 2 5 a 2 la tabla la tabla quedó con Maldonado con 9 clasificado Zona Oeste con 6 puntos clasificado eliminado Canelones interior con 3 unidades la próxima fase tendrá La Valleja Río Branco Zona Oeste Rocha 33 Cerro Largo y Valle Ordóñez Maldonado en la Serie C fue victoria de Flores ante Sarandía 1 a 0 y San Gregorio y Durazno empataron 2 a 2 encuentro suspendido en el final por incidentes en la tribuna y se finalizó el encuentro con ese resultado Durazno se clasificó con 9 Flores clasificado con 9 San Gregorio 8 eliminado y Sarandía también eliminado con 5 nuestra selección en la categoría sub 18 tendrá a Canelones Flores y Colonia donde también en mayores tendremos Flores y Colonia el Fistur de nuestra selección tendrá la primera fecha libre la segunda será local ante Flores la tercera enfrenta a Colonia de Visitante la cuarta tendrá libre la fecha número 5 tendrá a Flores de Visitante y cierra su participación la fecha número 6 ante Colonia de local pasamos a hablar de noticias locales porque Santa Lucía anuncia que el próximo jueves 15 a la hora 11 en las oficinas de OFI Santa Lucía Fútbol Club estará firmando con OFI el contrato de un fideicomiso para la iluminación del Prado Nuevo por primera vez en su historia Santa Lucía tendrá su cancha iluminada y habilitada para partidos oficiales nocturnos en todas sus categorías así que felicitaciones para la Academia por este muy importante avance en su cancha y cerrando novedades del deporte nos vamos con una noticia que ocurrió en las últimas horas en cuanto al cambio del reglamento que se nos viene el reglamento del fútbol introducirá próximamente la novedad de las tarjetas azules con la que se castigará con una expulsión de 10 minutos a los jugadores que cometan faltas tácticas o protesten las decisiones del árbitro según el diario británico de Telegram allí este reglamento comenzará a aplicarse a partir del 20 de junio se suspenderá por 10 minutos al jugador que reciba una tarjeta azul si ese jugador tiene una tarjeta azul y se le suma una amarilla sería una expulsión allí novedades que se nos viene en nuestro querido fútbol que tanto amamos con más novedades del deporte nos encontramos el próximo lunes será hasta entonces el próximo lunes novedades Gracias por ver el video.